Desde el universo, observamos el maravilloso planeta azul, más conocido como la Tierra. Nos adentramos en él y podemos observar que la Tierra se divide en diferentes continentes, y cada continente en diferentes países. En la Tierra hay dos clases de países. Están los países ricos y los países pobres. Aunque en los países ricos también hay pobres. Los habitantes de estos países pobres viven la desolación del hambre y la miseria, y sueñan diariamente con escapar a estos países ricos, en los cuales encontrar una oportunidad que les cambie la vida. Este fue el caso de Jaquín, un joven de 21 años que lleno de ilusiones cruzó el Estrecho, y al llegar a la península ibérica encontró lo que nadie le había contado. ¡Vamos, Paisa! ¡Bueno, bonito, barato! ¡Venga, Paisa! ¡Aproveche! ¡Todo barato! ¡Madre mía! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Hombre! Aquí tenemos a un simio que se ha escapado de la selva. Y encima quitándole el trabajo a nuestros hermanos. ¡Paco! ¡Yo no tengo hermano! ¡Soy hijo único! ¡Gilipollas! ¡Imbécil! ¡Hermanos de patria! ¡Y a ti, monito! ¡Se te acabaron las tonterías! ¡Eh! ¡Hostias, Paco! ¡Mira qué chupa más guapa me he pillado! ¡Joder! ¡Cuando la lleve el domingo al partido, cómo van a flipar! ¡Mil! ¡Mil quiniel! ¡Dun mil! ¡Hoy comemos caliente! ¡Hostia! ¡No empadar, Paisa! ¡Yo, amigo! ¡Toma el reloj de paz! ¡Mitad de trecho! ¡Joder! ¡La chupa! ¡Cómo mola! ¿Mola? ¿Mola? ¡Jeje! ¡Como el general! ¡Toma paz, chimpancé! ¡Hija puta! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Y ese toro enamorado de... ¡Soy inocente! ¡No he hecho nada! ¿A quién maneja mi barca? ¿Y quién? ¡La, la, 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 la! ¡Mira a quién tienes ahí! ¡Rojo de mierda! ¡Te vas a enterar de lo que es bueno! ¡Hostias, Paco! ¡Tú viejo! Tranquilos, disimulad que yo controlo ¡Paquito! ¿Cómo que no estás en la escuela? Papá, hoy ni facultad, están de huelga ¿Y qué coño estáis haciendo por aquí? Pues nada, hoy nos sentíamos solidarios, tú ya sabes, tipo ONG Y hemos salido a limpiar un poco la ciudad de basura ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Es un avión! ¡No! ¡Es un ovni! ¡Es Dios! ¡FAY! Sayonara, babies FAY, Federación Anarquista Ibérica A los fascistas los deja bien muertos Y recuerda Los seres humanos no se diferencian ni por razas, clase, sexo o jerarquía Todos somos iguales Todos tenemos derecho a una vida digna Y contra todo aquel que quiera oprimirnos, dividirnos o esclavizarnos Organízate y lucha Es un consejo del Movimiento Libertario ¡Salud!